¡Vamos, Delfina! ¡Vamos, Delfina! Vamos al podio 2. Salto de Ailén Almada de Florencio Varela. En el segundo lugar, medalla de plata de Saniqueló, Delfina. Y en el primer lugar, medalla de oro de Colón, Evelyn Rodoy. ¡Vamos, Delfina! ¡Vamos, Delfina! Y la vincelora, representante de Mar del Plata, Tofía Luna, entrega Itoac Ruibaldi. Diego Sanguinetti. ¡Para adelante! En el segundo lugar, en Medalla de Plata, de Marciquita, Facundo Urcade. Y la vincelora, se aniquiló Javier Cáceres. ¡Gracias! 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 ¡A ver! Representó... del principio de suelo, partenera Lucila ¡Vamos! ¡Vamos con el cifro! 7.8, 8, 8, 7.8, 7.9 Segunda acompasión 7.6, 7.8, 8.2, 7.9, 8 Con el número 3, representando al municipio de Ramos, Javier Coetchea Segundo puesto, del municipio de Saritelo, Marte Arena, Lucila Estrido al director de deportes, profesor Carlos Cuevas Y primer puesto, del municipio de Valadero, Torres, Valentina Estrido al director de deportes, profesor Carlos Cuevas Estrido al director de deportes, profesor Carlos Cuevas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video